Después de mi intervención en Mercosur, ahora tenemos pedidos de tres bilaterales, Argentina, Paraguay y Brasil. Entonces esperamos desarrollar, hay otros también pedidos de reuniones bilaterales de presidente a presidente, acompañado con sus ministros. La próxima reunión es 1 de septiembre en Lima, Perú, con el presidente, con su gabinete. Impulsamos esta clase de reuniones y además de eso, en Bolivia, ¿cómo lo hemos desarrollado? No solamente una reunión de gabinete, sino una gabinete ampliada. Qué bueno sería, con los presidentes, gobiernos, instalar nuestras reuniones permanentes, contacto permanente, pero también con nuestros pueblos. Entiendo, hay algunas diferencias en algunos países, pero yo solo puedo compartir nuestra experiencia de vida, que ustedes son testigos de las reuniones que tenemos, las reuniones conocidas o no conocidas, cada día con un sector, otro sector, entregando obras, escuchando ahí sus necesidades, nuevas necesidades, sugerencias, recomendaciones, también me regañan. A veces también los regaño como compañeros, como hermanos. Es que a veces yo no me siento presidente, me siento parte de ellos. Y ahí nos truteamos con los compañeros, pero con razón, con responsabilidad y sobre todo con sinceridad. Yo siempre digo que es tan importante la sinceridad para construir confianza. Entre la sinceridad y la confianza construye la amistad, pero una amistad duradera, donde con amistad realmente se puede trabajar para el bien de la sociedad.